Hice casting, hice prueba, y fue una prueba la verdad que disfruté mucho, de estas que sales y dicen me cojan o no me cojan, me he quedado satisfecha, y bueno, fue así, una cuestión de ir superando las pruebas, y luego ya me llamaron, me reuní con Miguel, y nos entendimos bien, y ya me metí en el proyecto. Es la segunda vez que me meto en una historia que está desarrollando el tema de ETA, o que está metida en esta atmósfera, junto con la voz de su amo, me apetecía porque estaba Eduardo Noriega, y toda mi trama es junto a él, con el que ya había trabajado en La Fuente Amarilla, así que sí tenía diferentes motivos para apetecerme. No me gusta nada poner etiquetas a los personajes, no sé si es una mujer fría, pero desde luego es una mujer de decisiones muy firmes, muy segura, creo que es muy defensora de lo que es la estabilidad de su núcleo, de lo que es la familia, de su hijo, de su hogar, y en cuanto ve que eso se tambalea, en cuanto ve que Miquel empieza a relacionarse con amistades clandestinas, no sabe muy bien, sabe que es algo oscuro, que es algo peligroso, corta por lo sano, y cuando corta, cuando se decide por terminar la relación, no mira hacia atrás. Es una mujer, yo creo, muy firme, y muy defensora, muy leona de lo suyo. Creo que a lo mejor la parte que le toca a mi personaje está más al margen, ella mira más por, tiene para comer, su hijo tiene para comer, tiene estabilidad, está en peligro, no lo está, está a salvo, yo creo que más, que de hecho no le importa, si su marido está trabajando para ETA, para el gobierno, lo que ve es que es peligroso, que este hombre sale con un arma de casa, y eso no le gusta, o eso no lo quiere para ella, ¿no? Y creo que ella está más en la película, sabes que, bueno, hay muchos temas, muchos géneros, por así decirlo, ¿no? El policiaco, el thriller, y creo que también está la parte emocional, la parte familiar, o del entorno familiar de este personaje, el que hace Eduardo, y aquí forma parte, el mío. Ella empieza a ver ahí una persona, una pareja, un marido, que falta días, noches, semanas, que no hay explicaciones coherentes, que todo está muy poco claro, y eso a ella no le convence, sospecha, y por eso decide terminar con la relación y demás. Y luego, es que creo que entre ellos dos, ya en el punto en el que está la relación, en esta etapa que se cuenta en la película, digamos que el punto de unión es el hijo, pero no están en un momento muy positivo, ¿no? De cara a la relación, tienen muchos ahogos económicos, una presión ahí importante también por parte de los padres de ella, de los suegros de él, ¿no?, que intentan ofrecerle trabajo, y él por orgullo, o por lo que sea, no quiere. Entonces, ahí hay un conflicto. Luego, encima esto, que ella empieza como a oler, pero sin saber en qué se mueve, insegura, inestable, y termina. A mí, como, esto ya mi opinión, ¿no?, como espectador, es lo que más me interesa de la película. Realmente creo que es una historia muy interesante, porque la psicosis que tiene que vivir una persona, que está infiltrada en ese mundo, de cara a ese mundo, una imagen, un estar, y luego compaginarlo con lo que es tu vida, yo creo que tienes que tener miedo, ¿no?, hablar por las noches, en sueños, o sea, y me parece algo muy interesante de contar, y que si está bien narrado y de interpretar ni te cuento, ¿no? Yo creo que es un bombón el personaje de Eduardo, el lobo. Es cierto que yo me siento muy alejada de este personaje, de cara a que, más que intentar ponerse en comunicación con su pareja y ver qué es lo que pasa, ella es como muy radical, muy directa, muy, no quisiera, lo que te decía antes, llamarle fría, ¿no?, intentar no juzgarla, es como he querido trabajarla, no ponerme, ¿sabes?, en algo de qué egoísta es. No, simplemente, realmente, todo son problemas, no es claro, qué pasa aquí, mi hijo no, no, a lo mejor para el día de mañana no tiene que comer, y se pone práctica, que práctica suena muy frío, ¿no?, pero también es humano, el mirar simplemente por lo que es la estabilidad, y en eso es en lo que he intentado acercarme, ¿no?, de cara a esta mujer. Es cierto que hay algo positivo, que es que, claro, no te enteras de dónde está la cámara, te olvidas, pero es verdad, o por lo menos para mí, ¿no?, el actor yo creo que cuando hace un plano medio, un plano corto, o un plano general, no actúa igual, tú interpretas cuando estás en un corto, sabes que con esto basta, ¿no?, y sin embargo aquí, claro, aprovechan con ese plano, con varias cámaras, varias lentes, ¿no?, ya te lo cogen todo, entonces sí se me hizo extraño el proceso este, ¿no?, para rodar, y con Miguel, bueno, es que tuve muy poquito de hecho en el rodaje, creo que es un director, por lo que he podido observar, que creo que es muy amante de la acción, del movimiento, y que es muy visual, le entra todo, yo creo, por las formas, ¿no?, por los ojos.